hola que tal eso y piro si tenemos y estamos en estándar le seguimos con la colonia tenemos todo esto sí que es verdad que una cosa que me han dicho y es verdad que no estoy aprovechando mucho el espacio de las de las defensas de las de las placas solares así que sí que es verdad que quiero construir unas cuantas más pero no tengo mucha prisa tampoco sé cómo está el tema pero bueno vamos a ver para dejar que esto me lo mueva perfecto voy a mover esto aquí y éste la vamos a mover aquí por ejemplo uno está aquí no está aquí no parte está la podemos mover aquí y ésta la podemos mover aquí perfecto y ahora quiero hacer copia que sea una dos tres cuatro y cinco pero vamos a decir que no vale como que 10 horas de corte no claro que sí me he rayado contrabandista a ver qué ofrece este hombre tengo cinco de carne de esta que me da igual por cierto tengo que moverlo de la carne mira voy a vender un poquito de esto combustible a ver combustible no quiero microchip no voy a dar esto tampoco 720 me vende zapatillas una pistola por 43 mil una pistola hijo de puta es una pasada esto se vende bastante bien voy a poner unos cuantos en venta obviamente esto también en tela saco vale y el té se vende el café se vende bien y todo eso voy a aceptarlo así sacamos algo de pasta y una cosa ahora que me acordado voy a coger esto y voy a poner que la carne no toda la carne no toda la carne venga aquí y vamos a quitar la carne de aquí y otra cosa que quiero hacer es que esto no la carne vaya aquí porque la quisiera para cocinar porque no tengo casi comida y además por cierto sabanta vegetariana que como fruta vale vale aquí tenemos al perrete y una cosa que quería hacer era probar a domesticar estos animales este es un macho herbívoro y por aquí una macho hembra vale vamos a domesticar uno de cada para ver qué podemos hacer bueno esto significa también que esto lo voy a mover aquí esto lo voy a mover aquí y además tendremos que hacer grande que sería uno dos y tres vale perfecto y una copia de estas aquí ah bueno bastante rápido las puertas estas no sé por qué están abiertas enfermedad recién al común esto es un problema tenemos muchos antibióticos así que me da un poquito igual voy a cerrar estas puertas aunque tengamos todo hecho pero que me da igual que están abiertas cerradas así que las cierro vale y aquí quería hacer una cosa que era este copia de este por ejemplo vale y este de aquí que tiene esto vamos a subir a 300 grisón a un favor manteniendo por bueno amor puedes transportarme esto que yo lo tengo viendo hay mucho tiempo y me está dando toco hace 200 que no me llame lo que está bien interrumpida porque está a dormir vamos a ver esto de que estén haciendo la tarea ya mitad decidan hoy tengo que ir a dormir y no la acaben por ejemplo cogen piedras para hacer cemento van y contra un metro del horno que hoy tengo sueño y lo dejan no son capaces de acabar una tarea tío son tareas sencillas deberían de tenerlas preparadas para acabar ya tenemos una mesa de investigación así que la vamos a poner aquí por ejemplo perfecto ahora cogemos esta mesa de investigación y la desmantelamos perfecto esto lo voy a mover aquí bien ya tengo dos microchips así que estos cinco los voy a poner en que se puedan construir ya y así que no lo tenga el reto de hecho perfecto y ahora vamos a hacer una copia de esto aquí animales agresivos ¿dónde están estos a ver? vale no están muy lejos tampoco tengo el muro construido ya te lo digo también ¿ya? vale vamos a ponernos aquí por ejemplo estoy rápido ¿por dónde vienen? por ahí bueno aquí no llega ni de coña está en china vale lo de atacar no es broma eh quiero que ataque ¿qué cojones no tiene esto? ¿y cuánta vida tienes hombre? pero ¿cuánta vida tienes? vale Yoko vale dejar de reclutar ¿y qué pasa en este momento? vale perfecto en principio este 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 y este dejar de reclutar dejamos reclutar Yoko cúrate y ahora esto lo podemos observar y esto lo podemos cazar vale perfecto perfecto por cierto voy a hacer una cosa que quería hacer y no he hecho que es subir la cantidad de vendas a 50 y estamos investigando ahora mismo que estamos investigando vale los motiquines ¿qué te han hecho tío? a ver nada cortes por todos los lados pero se cura se cura hombre se está curando sin vale se está curando sin ni siquiera ponerse gotiquines no tiene más la curación vale una estrella fugaz perfecto ¿qué vamos a hacer? obviamente vamos a mandar una expedición aquí al Tidoken vale se ha desmayado así que alguien la cure porfa vale por favor podéis hacer el favor alguien de vale cerrado para Samantha vale digo que alguien la salve o la cure por lo menos a ver cómo está bueno cicatriz de los también tiene cicatriz de los joder que pesadilla que pesadilla con los cicatrices vale en verdad voy a hacer que de verduras me hagan 10 vale a saco hagan una no no excesos de lo más probable es que sea un trozo de una nave espacial intentar recuperar toda la totalidad que pueda De acuerdo A ver, Sanalta, ¿puedes hacerme el favor de observar a Héctor? Que si no lo observa no lo puedo despreciar Y, o sea, no lo puedo despiezar y conseguir recursos Vale, perfecto, ya tenemos el yuno Ahora ya Entiendo que este lo puedo pillar Si consigo 40, es que 40 de carne de insecto está bien, ¿eh? Vale, una cosa que no coña Voy a poner esto arriba Y voy a poner que me haga al mínimo 10 y 10 de lo básico, ¿vale? Por tenerlo ¿Qué le pasa a la gente esta? Está saquedas ciegas O sea, ni con 5 placas de estas consigo Consigo mantener la electricidad que tengo, ¿eh? Vale, tíos, aquí tengo una hembra Y vamos a intentar pillar el macho Porque no sé lo que ha pasado Que al final lo hemos reclutado ¿Esto es un perrete? Ay, no Pensaba que era un perrete Vale, tenemos botiquines Es bastante, bastante importante Vamos a poner Fabricar Botiquines Hasta tener 50 Quizá Y obviamente lo voy a poner por encima de esto Así, ¿vale? Y ya que estoy Me acabo de dar cuenta Que iría a comprobar Si todos tienen armas Y esto Vale, tú equipate una lanza Tú equipate un arco Tú equipate una lanza Tú nada Y tú está bien ¿Vale? No significa que me hace falta más De esto, tío ¿Sabes qué? Voy a ocorrer una oferta de trabajo A ver si me sale alguna Que sepa cultivar Y dejaremos a Rita Exclusivamente a cocinar Y que haga poco más, ¿vale? Me voy a dejar solo en cocinar No quiero que salga de aquí Tiene un problema Se ha quedado tontita la niña Con la tontería del rayo Se ha quedado Se ha quedado mal, ¿vale? Vale, tenemos la destilación Que la voy a poner Aquí No creo que la podamos gastar Porque sí o sí Me pide Me pide de esto Me pide mazorral, ¿eh? Y está al 21% Macho Todo esto es debido a que No se pasa el frío, ¿eh? No se pasa el frío En mazorral estamos, ¿eh? No estamos llegando ni a invierno Esto es invierno, otoño, verano No Primavera Primavera, verano, otoño, invierno O sea, estamos en otoño ahora Saliendo del otoño Para entrar en invierno Puedes dejar de fallar Y de failear tanto Rita Vale, al menos ya tenemos La mitad de la La mitad de la base Bueno, dos tercios de la base Ya hecha Vale, yo creo que después de los De los microchips estos Y las torretas defensivas Vamos a tirar Armadura sintética Tejidos sintéticos de quitina Y esto, ¿vale? Después tiraremos Y vamos a investigar El té, el gote Todo eso, ¿vale? Lo de los vinos Vale, voy a descartar Que esa hembra Se ve que no la puedo Coger Aquí es un macho Una hembra Domesticar, ¿vale? Ahora Rita se va a dormir Pero bueno Probaremos por el día A ver si podemos cogerla Al menos 60 de comida Señal de seguridad Perfecto Obviamente sabemos Quien va a ir ¿Dónde está? Señal de seguridad ¿Quién corre? A ver si me sale algo Interesante, tío Vale, encontré un lugar Donde se destruyó Lo que parece una antigua Lo que parece una pequeña Nave militar Alivio a algunos De los soldados De peso de su armadura También encontré Una pistola Para hacer mola Eso me ha gustado Vale, tenemos la pistola Y un equipo Completo Bueno, un equipo Dos cascos Y una pechera Mola, mola Mola Mira, ya tengo ahí Los dos animales Mira, como mola Entiendo que estos van a ir creciendo Por ejemplo El perro está En el gorde Está en 40 Este empieza en 50 Y está en el gorde En 0 Este está en 25 Y ya pe... Uh, 63 ya Un montón Bueno, ya queda mal No queda mucho El animal agresivo Uh Ya no Vale Él murió Tengo que saber Donde han dejado El cuero que había Porque he matado A un animal Y me tenía que dar El cuero Está aquí Mira, no Ceniza tóxica no Me va a matar Toda Toda Mira Toda la comida Esta Que estaba al 61% No se puede ni cosechar ¿Verdad? Que en cuanto a cada vez Podría transportarme Las pieles A ver Vamos aquí De esto Tenemos 30 ventas 40 de antibióticos Y 40 de De botiquines Los botiquines Están bien Porque son fáciles de hacer Y las salvan El sirve para todos ¿No? Eh Botiquines Eh Hombre No está mal Bien Ya tenemos En principio Para hacer la segunda fase Pero antes de eso Vendríamos aquí Y ponemos Fabricar Esto Por ejemplo Hasta tener 5 O 10 También No pasaría nada Al fin y al cabo Que el pide para hacer esto Sí Se puede hacer también Oferta de contrato Vanessa Vamos a ver Esta tía Eh Tengo 117.000 Me llamo Vanessa Y tengo habilidades de curación 5 Intelecto 2 Cocina 1 Fabricación y constitución 1 No No Tus servicios no son necesarios Vale Miseria tío ¿Qué ha pasado aquí? Mira 8% 65 6% 6% 64% 0% Orgut Es que va a petar todo tío Vale tío Creo que por fin Si no ya Lo tenemos ya a punto Ahí estamos Con eso Acabamos ya el muro Al principio Faltarían 20 más Que ya están hechos O sea Que ahora ya cuando Samantha quiera Lo tendremos A ver Con este muro No que podamos atacar Pero Mola mucho ver El planeta así Pero al menos Tío Ya tenemos algo Que me asegura Una defensa Vale A ver Vendrá un ataque aéreo Y me matará Fijo Vale tío Ya tenemos totalmente Todo el muro defendido Voy a esperarme No tengo ningún tipo de prisa En seguir haciendo Nada Así que voy a esperar A conseguir un poquito más De cemento Pero en principio La idea es Que necesito hacer En algún lato Por ejemplo Alojamiento No O sea Esto Suelo De cemento Y por ejemplo Una línea Así Vale El problema Es que tengo que darle A la X Es que ni dándole a la X Puedo poner ahí Yo he pensado Aquí sí Sí que puedo ¿No? Tendría hacerlo Como ahí Claro Tendría que hacerlo Igualmente Así de alto A ver Para aguantar Todo esto Obviamente Esto Vamos a decirle Es Que no me lo construyan Pero En principio Ya tendríamos que ir aquí Por ejemplo Esto es lo máximo Que podríamos Todo eso Claro Si me atacan por allá Bien Pero como me ataquen Por este lado Esto iría así Con una escalera Aquí Hostia Ahí Pues está guapo Porque Me la zune En principio La escalera Estaba guapa En un momento Voy a dar la pausa Antes que se pasen Me muere la idea De la escalera Así Porque Porque es que está chula Y ahora ponemos una escalera Así Y ya está Como tal Estamos Vamos a darle a todo Y no lo vamos haciendo ¿Vale? Y como era Y como era de esperar Todos Ha ido a la mierda Supongo que le podemos decir A Ken Que venga por aquí Bueno En verdad Ken Te voy a decir Que me Cojas esto Y esto Pero ya que estamos Quiero buscar algún animalillo Por aquí cerca Si es posible Aquí quedan Mira este está muerto Sin vida Veintinueve de carne Vamos a pillarla Que no tengo esa carne Y después vamos a hacerla por este A ver Lo bueno de De mantener el horno Es que si Tiene que llegar Pero si uno llega a trescientos Ya no va a hacer nada más El horno Dejarán de darle por culo al horno Oferta de contrato Zen de Este Vamos a ver Tengo habilidades De combate 3 Agricultura 3 Fabricación 2 Curación 2 Y constitución 2 Pues mira Si Te voy a contratar Medio añito ¿Vale? Me gusta la idea Aunque ahora que me lo pienso Tengo cero de comida A lo mejor soy un poco retrasado Pero vale Domesticación Ah pues mira Ah que Pensaba que estaba muerto No era lo que tenía en mente Vale Zender Tú como tienes Vamos a verte Tú que eres Combate 3 Cocina 1 Fabricación 3 Agricultura 3 Y le gusta curar Eso en principio da igual Obviamente Carne cruda no Aceites Esto Y esto tampoco Y verduras Esta tampoco Vale Fruta Si Vale Vamos a ponerte Y no coña Como actividad principal Un 1 Mantener un 2 Construir ni me interesa Cazar no me interesa Cosechar un 1 Ganadería un 1 Plantar un 1 Voy a poner cosecha Y esto un 2 Y cocina un 1 ¿Vale? Esto es registrar No me hace falta Extraer tampoco Cocina tampoco Y bueno Entiendo que podemos poner Un 2 aquí Y después ya un 2 así Vale Y claro No te he puesto armas No te he puesto armas Fortunarco Y una lanzada Otra estrella fugaz Obviamente habría que mandar a quien Que está desmayado Y a... Que yo creo que está desmayado Me encanta que tenga Medio equipo desmayado Porque sí No es el mejor momento De tener el medio equipo desmayado Ahora mismo Lo bueno es que no puede entrar Vale Vienen ya La cosa hasta que vienen ¿Desde dónde podría dispararle yo? Entiendo que desde aquí arriba A ver Es decir Que pesadilla con la electricidad macho Vale Es la duda que tengo ¿Dónde me podría subir yo? Para dispararle ¿Tú? Es la duda que tengo No puedo tirarme Vale Vamos a ver Lo que vamos a hacer Vale En principio Es un dolor Pero no debería De ser un problema esto Vale Quedan dos Vale Obviamente Los dejamos reclutar Vamos a ver Estos tienen Cinco 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 No Yo los que tienen cinco La verdad es que Para cinco Cinco Que se queden ahí Estos son en principio Así que tienen Veinticinco ¿No? Este también Cinco Me da igual Creo que aquí han muerto Otro Estos Creo que tienen veinticinco Bueno Vamos a darle caña Y entonces Me estás suplicando Que esto lo hagamos Me la da musical Buena idea Tío Tenía Por cierto Tenía Una exploración Con Sí Estrella Vale Vamos a mandar A Ken Va Necesito que me fabriquen Más Vale Creo que esto Se podría arreglar De una forma Muy chula Que si yo me voy aquí Y al Greystone Le pongo Uno en confeccionario Vamos a poner un dos Uno en montar Vale Primero me voy a hacer Los microchips Y todas las cosas varias Un porcito mando Aquel de expedición Cuando tenía que estar Despilleseando Tío No voy a decirlo nunca bien Despilleseando Esto sería Plantar Registrar Extraer Cocinar Fabricar Montar Observar Investigar Estregar Entiendo que sería cazar Samantha Voy a poner uno también aquí Un momento Ahora tengo que observar Esta Samantha No sé lo que es Pero Observame este restill Porfa Es importantísimo En verdad no Pero Aquí estamos Damos 80 90 Bien Ahí está He descubierto El osteófago Lo cierto es que No dan tanto miedo Parece peligroso y fuerte Pero es bastante inofensivo Es como un ave de rapiña Se alimenta de cada vez Vale Perfecto Tampoco es que valga la pena ¿No? Velada musical Bueno Eso está bien Este hombre ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha traído? Hombre Una pistola Podría acabarse ya el invierno Tío Para poder plantar O sea O sea Que hace una velada musical Y la mitad se pira Y la mitad se pira Y los otros Bueno Algunos vienen A ver A ver No quiero decir nada Pero Con 5 de estas ¿En cuánto estamos de generación? Más 32 Más 32 ¿Vale? Pues la de frío severo Me cae un turco Que por cierto Estará que he dicho Lo de la hora de frío severo Me he dado cuenta De que no he puesto Esto lo voy a Desplazar No Lo voy a mover aquí Esto lo voy a Mover aquí Por ejemplo Vale Y en verdad Voy a ver si puedo Cazar algún animal Necesito Comida Vale Está muerto Vale Vale Está bien Porque hace la tontería Ya tengo las escaleras Perfecto Lo bueno de los Dakar Es que los podemos Como solo tienen comida Los matamos en un momento Y ya está A ver Aquí tengo ¿Esto qué es? Ufo Esto es un macho Hembra Y hembra Vale Al menos tenemos comida ¿Vale? Ah bueno Aquí sí Lo que iba a decir Luz y protección Calefactor Esto cuesta 4 Y aumenta la temperatura Mientras está funcionando A ver Me gustaría Claro Bueno ya está Me está haciendo más de esto Pero Me gustaría poner unos calefactores aquí Y no es coña Y voy a poner un calefactor aquí Y un calefactor aquí ¿Es electricidad? Sí Pero es necesaria ¿Vale? Además ya estoy haciendo esto Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Bueno ya tenemos 6 paneles ¿Qué dice la batería? Que Pierdo 68 por la noche Madre mía Vacía en 2 horas Son las 2 de la mañana Vale Igualmente aquí Sí que quería poner Una estufa ¿Vale? Y como me apresuras Pongo otra Vale No me está de chatarra Es que tiene hipotermia Esto me da ¿Lo podríamos cambiar? Ah no No podéis cambiarlo por nada No tengo nada ¿En serio? O sea que esta nave espacial Bueno, no está mal Pero ¿Qué va? Si es que hay menos 16 grados Es una patada Vale, ahora mismo ¿Cómo está el tema? Genero más 50 Y ahí tendría que generar Más 80 o así Para que esto salga rentable Porque este car Si no, no se va a cargar nunca Animales Creo que está Vale Lo problema es que Vale, easy Vamos a dejar de cazar este Porque prefiero que Me despiece este Transporta Transporta la carne No es acidita Vale Ahora entiendo Que si me voy a defensas No Nada Porque Aún no tengo metido a la torreta Vale No he dicho nada Nuevo recurso Vale Esto es importante Porque al tener este nuevo recurso Puedo hacer esto Es más Me la voy a quitar Porque como de esto Si que tengo más Haremos este Este Eh Voy a hacer Todas las defensas que puedo Y después haremos esto Nave colonial A ver ¿Qué quiere? Eh Es solo para venta Eh Podría comprarme Algo de trigo Yo que sé No tengo tanta pasta Pero es que da igual No A ciento Uh A ciento sesenta se vende Obviamente Esto todo Son mil seiscientos Esto podría vender Diez A seiscientos Está Chuli De esto Voy a vender también Cien Más que nada Porque quiero llegar A los cien Quiero recuperar Y tener cien mil dinero Para no tener Una penalización Así que Aceptamos por esto ¿Por qué? Porque si ahora llego ¿Tienes combustible? No, no hay combustible Ni siquiera No estoy jodido En principio aquí Si que estamos poniendo combustible Pero me da veinte Bueno Pero estas defensas Están chulas Bueno Bien Otra vez Tienes que ir a atacar A uno de estos Vamos a atacar a este Que tiene sesenta de comida Bueno Al menos me marca Veinte grados Aquí dentro ¿Vale? Seis aquí Fuera cero Y dentro veinte De puta madre Así que es verdad Que se está descargando Y... Se apagó Produce 220 ¿Y cuánto tengo de gasto? Hembra preñada Bien Esto es El macho Está a 20 de engorde Esta está a 80 de comida 70 Esta hermana no se puede adiestrar Bueno, no pasa nada Pero te lo han matado ¿Y te ha sido? No ¿Qué cojones, tío? O sea No puedes matar las cosas Y... Y irte, tío ¿Qué cosa más pequeña? Acába tu puto trabajo Hombre, está plantando Cinco grados Ya se puede plantar Mola Hombre, me han plantado Todo esto Esto Voy a ponerle a estos fertilizantes Ya que he traído a este Por lo menos Que me haga el trabajo Pero vamos Que el invierno ha sido duro De cojones, ¿eh? Otra ola de frío Me cago en la madre Que los fríos Estoy quedando sin comida, macho Vale, una cosa Esta es la principal Vamos a poner como que antibiótico Lo primero, ¿vale? Y ya está Animal Entiendo que sí No le está dando Ahora le ha empezado a dar Le está dando una carga Pues venga Venga Que lo mate O sea Va de serie O sea No puede no matarlo Y no despeciarlo ¿Esto qué es? Es cierto Anda Despeciarlo Nunca lo digo bien ¿No? Es despeciar No Despeciar ¿No? Despeciar ¿Por qué no me sale la palabra? Yo sabía ¿Dónde sabía decirlo, tío? Despeciar Despeciar Me he quedado O sea Me ha quedado como despeciar Y no es despeciar ¿Vale? O sea Es desguazar No, tampoco Esos son los coches No sé cómo te dice Estoy loco, tío Estoy me da la cabeza Pero pierdo 92 por la noche, ¿vale? Esto es lo que quiero quedarme en claro Si pierdo 92 por la noche Quiero saber cuánto necesito ganar por el día ¿Vale? Es despiezar Despiezar Ahí sí voy a estar todo el capítulo Vale, ahora mismo genero Más 68 Lo que no es bien ¿Vale? Ya puedo dejarte claro De que eso no es bien Vale Vamos a quitar esto por ahora Porque quiero que Yo había pedido piedras ¿Vale? Y necesito piedras Se ha registrado 77 Mira, para registrar eso Ahora mismo no lo quiero Quiero piedras Vale Y lo que va a pasar Es que voy a hacer Me falta Pero bueno Vamos aquí Vamos a hacer una copia De esto así 5 por 5 Creo que me basta Con piedra Y vamos a hacer algo Que sé que me va a dar electricidad siempre ¿Vale? Que sería esto 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 Y esto ¿Vale? Ya está, arreglado Vale, gracias Cuando los mates Ya se ha hecho de noche Lo menos Lo que tienes que hacer ahora Es despiezar Despiezar Lo he dicho bien Lo he dicho bien Muy bien Y transportando Vale Zenda Recosechame esto Que si no no puedo hacer Más microchips Entonces me hace falta No, no No se ha entendido Tú no has entendido muy bien Cómo funciona esto Lo cosechas todo Y te va con todo Transportado correcto Igual que tú Madre mía Vamos, esto no va a funcionar No tengo la zofa Vale En principio ¿De dónde me atacan? Por aquí Vámonos de aquí Un momento Me gustaría saber si desde aquí ¿Por qué la puerta esa está abierta? ¿Alguien sabe por qué hay una puerta abierta? ¿Quién? Suponía, ¿no? ¿Dónde está? Me falta uno ¿Dónde está el otro? ¡La manta! Vamos, que me hace una carga Podemos matar a ese, gracias Rita Está que estoy consciente ¿Sabes? Vente a atacar a este Bueno, ataca a este, va Vale Los pequeños no son un problema Realmente los pequeños Me dan un poquito por saco Pero el problema es Los grandes ¿Y tú? ¿Lo llevas con la lanza? Vente aquí Ya está, todo muerto Vale Pues nada ¿Qué? Vale Seleccionamos Obviamente Seleccionamos a Todos Dejar de reclutar Samantha Pues no sé Haced lo que queráis Vale Alguien se ha llevado a Samantha Vale, perfecto Obviamente los grandes Me los llevo Estos son de 5 Ni los quiero Dispositivo sin energía 26, 6 Ahí no pasa nada Fin de año Bien, bien Vale Vale, tú Cúrate Tú Cúrate Tú Cúrate Una mierda Te vas a dormir Eh Cura ella Y Samantha Cúrate Fin de año Por supuesto Adelante ¿Tú estás durmiendo Sin tratar a la peña? Eh Cura Aquí No seas cabezona Vale Por ahora lo que parezca Está todo bien No ha sido tan grave No ha sido tan grave A ver a Rita Que la han hecho esta vez Y eso que llevaba el equipo Bueno Lo que no entiendo es ¿Por qué cuando sería que rompe un equipo Un equipo no te lo ponen solo? Vamos a ver Rita Aquí tienes ahora Cigatriz dolorosa En el brazo izquierdo Eh Chatar de nave espacial De acuerdo Eh Golpe de calor Samantha Inmovilizado Dos Celebraciones once Madre mía Torreta Pues bueno La pillaremos más adelante Es lo que es Vale Ya tenemos las torretas automáticas Que entiendo que serán estas Eh Me gustan mucho las Ametralladoras Vamos a poner Una y dos No me queda más Una y media Y esto será Una, dos y tres ¿Vale? Obviamente Vale Me he equivocado De botón Eh Defensa Torretas Ametralladoras Vamos a poner Una, dos Una, dos Y tres La selecciono Y le doy aquí Y esto por cierto Vamos a coger esto Y vamos a hacer una copia En principio Así Me debería de bastar Para poder construir una copia Aquí Y aquí Y con eso ya tendríamos La defensa Más o menos Aquí que quiero yo El problema Son Ah Es un núcleo de procesamiento Bueno Tampoco tanto Vamos a ver la aceleración De fin de año Y con esto creo que acabaremos El capítulo ¿Vale? Al menos está lloviendo Y la lluvia es bien ¿Vale? Está casi todo plantado 1600 de Esto está bien Esto está Índice de crecimiento Me dio el 79 Que no está nada más ¿Vale? Golpe de calor Samantha A ver tía Pues ¿Qué llevas? Hostia Vamos Con una camiseta Y una gorra Vale Vale tú Estás de expedición Tú no tienes nada Ponte una lanza Tú tienes bien Tú ponte otra lanza Tú llevas lanza Y tú llevas todo Expedición Vale Perfecto No se pueden dejar Todo lleva en equipo ya Lo que no tengo es comida Pero si es verdad Que ahora mismo Esto Hay 1680 Y está el crecimiento Medio ¿Cómo yo? 14 ¿Qué pasa? Si ponía que estaba Índice de crecimiento Medio 69 Crecimiento medio 14% 12% 88% Bueno Esto me da igual Estamos jodidos ¿Vale? Lo bueno es que la lluvia Me puede salvar un poquito El culo Vale Perfecto En verdad Puedo poner Construir Total Ahora me gustaría saber Cómo funcionan los delos Sé que hay una cosa aquí Que se llama Pararayos Bueno, pararayos Lo conozco Pero había algo Como si fuera Un circuito ¿Vale? Que por ejemplo Está aquí ¿Ves esto? Y era Esto por ejemplo Conecta este dispositivo A otro circuito De control ¿Pero qué circuito De control? Es la duda que tengo Seleccione un circuito De control Cuando se encienda El dispositivo Se enciende el dispositivo ¿Pero qué son Dispositivos de control? Porque yo aquí no tengo ¿No? Un interruptor Puede ser que sea esto Es la duda que tengo yo ¿Puedo poner aquí uno? Aquí hay una pared Y esto es una pared No vale No sé cómo funciona Pero sí que me gustaría saberlo ¿Vale? Bueno En principio Que ha llovido Eso significa Que al llover Esto El crecimiento Va más rápido Por ejemplo Ya pone 1900 Aquí en 1680 Y va creciendo O sea que Mola 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 Está casi todo plantado Perfecto Este hombre viene No sé lo que ha hecho Extrayendo Vale Crise nerviosa Pues nada Come Que es lo que menos Me falta en este juego Plagas ambientas No me jodas Tío Pues me las voy a cargar No quiero que me jodan más Las plantaciones ¿Sabes qué? No No quiero que me jodan más Morden No coña No quiero No quiero perder más No sé dónde estar el resto No, no Ni de coña O sea Hay una Otra por ahí Vale Lo que hay que proteger Excepto Vale Ahora viene aquí a comer otra vez No me lo puedo creer Realmente esto que es Bueno, eso me da igual Vale Pues entonces voy a dejarlo Vale Eso me da igual En verdad Eso sí Me da un poquito igual El problema es que Esto, tío Estoy mirando que animales tenemos por ahí que podemos Golpe de calor, Yoko Pues quita esto Y ponte una gorra, tío Y ponte Esto me da Cuatro Y ocho Esto está bien, ¿vale? Esto, ponte una camiseta Esto que rápido, ¿eh? A ver, lo que vamos a hacer esto es desactivar todos los calefactores Y quizá también Y quizá también Apagar, ¿vale? A ver, Samantha, ¿puedes Mantener calefactores? Vale, en principio ¿En serio? Este azul Tocan pelotas, todo ¿Qué mesa por este? Aquí no se come nada ¡Hombre, ya! ¡Mata ahí! ¡Dale ahí! ¡Mata ahí fe! ¡Dale, mata ahí fe a todos! No hay genio Vamos Perfecto Madre mía Cómo mete este hombre ¡Ah, con que comiendo a mis espaldas! Mete mucho, ¿eh? En verdad Dos quedan Uno por ahí Uno ¿Quién queda más? Ese me da igual, ¿va? Que en principio Te dejo libre Libre Es que ¿En serio vale la pena pillar esto? Es que lo estaba pensando ¿Hasta qué punto vale esto? Porque es que esto es una miseria Dos, por ejemplo Por dos vale la pena Es que creo que no es rentable, tío Vamos a cancelar eso Vamos a cancelar eso Porque me da igual Por cierto, ya tenemos el primer aerogenerador Y el segundo Vale, no voy a hacer nada más Pero eso está bien Esto, quieras o no Me va a permitir que a lo mejor por la noche Tengamos suficiente batería Pero bueno Vamos a dejarlo así Con esto yo creo que es suficiente Lo que tiene que crecerme con urgencia es esto, ¿vale? O sea, si no me crece Y esto Que esto, por cierto Puedo aumentar un poquito A ver Vale, podemos aumentar eso Y en verdad Agricultura Que de comida Esto Esto, esto es 100% Mirad En verdad Ahora mismo Me gusta más la idea De tener todo esto aquí Ahora que creo que puedo mantener Sin problemas esto A todo O sea, con todo eso Y lo que haré será Para la siguiente temporada O sea, para la siguiente Para el invierno Cuando esto se quite Esto lo ampliaré Y esto lo quitaré de aquí Se está fertilizando Mola Sí Escúchame Sé que no tengo casi comida Por lo tanto para las vírboras Porque tengo una que solo come Que no come carne, ¿sabes? Y la pregunta es Si no come carne ¿De dónde saco yo ahora Algo de Bueno Puede ser que las comidas De racionamiento Por ejemplo Sí que se las coma Vamos a ver Un día Dos días Dos días El vino Mira, puedo hacer el vino Y vamos a hacer vino Vale Esto ahora mismo crece Bueno, va poniendo ahora mismo Fertilizante a todo Temperatura está bien Y tiene crecimiento 103 Crecimiento medio 40% O sea, está creciendo bastante bien Suelo 93 Se suelo 99 ¿Vale? La idea con esto es Vale Eh... No Tú no vas a comer frutas Eso solo para La manta, ¿vale? Bueno, tío Ahora sí Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este maravilloso invierno En este planeta Que pensáis que va a estar Un poquito más tranquilo Pero no Si es así Dale a like, suscribir y comentario Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!